El vivero forestal de Fresh del Monte, ubicado en el peje de volcán en Buenos Aires, con 30 años desde su fundación, ha contribuido a la reforestación de más de 1.700 hectáreas. Este vivero es dedicado a la reproducción de especies nativas, cuyas semillas son recolectadas en las áreas boscosas de la empresa. La visión de la empresa comenzó con la donación de árboles a propietarios y vecinos ubicados en las cercanías de las áreas de cultivo, y que luego creció a la entrega a más comunidades del país. Provenientes de este mismo vivero se han donado más de 1.7 millones de árboles hasta zonas del país, como la Gran Área Metropolitana. Entre los árboles que se producen en este vivero se destacan el ronron, cenízaro, amarillón, guapinol, guanacaste, huachipelín, roble sabana y otros. Donaciones que superan los 65.000 árboles anuales destinados a instituciones gubernamentales o NG, propietarios de terrenos, pequeños agricultores, asadas, municipalidades y aliados como la Fundación Sembrando Agua. Como parte de la celebración de los 30 años se oficializó la donación de 1.550 árboles a distintas organizaciones. Específicamente correspondieron 50 a la Brigada Forestal de Buenos Aires y 500 a la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Rey Curre y el Jardín Botánico Wilson. Adicionalmente, la entrega de un primer tracto de 500 árboles a la Fundación Sembrando Agua como parte del convenio de cooperación entre ambas partes que se renovó este año y estipula una donación total de cerca de 25.000 árboles. Para esta actividad se contó con la participación de organizaciones y público de interés de la provincia, el país e internacionales como personeros del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Municipalidad de Buenos Aires y la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIS. A los invitados también se les acompañó en una gira guía a lo largo del vivero y posteriormente al Refugio de Vida Silvestre en Montaña del Tigre, también propiedad de la compañía.